Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño en la que se parezca Y pa' que no lo sepa donde vaya Siempre seré de ella Ay mi linda Quisqueya No hay tierra más hermosa como la mía Es una bendición De gente buena mamá Mi orgullo, mi patria bella Mi pedazo en tierra Soy dominicana Gracias por ver el video Gracias.